hola bienvenidos a mi canal de youtube señales cecilia bonilla lima le puse ese nombre señales porque es todo lo que sigo es todo lo que me lleva es todo lo que hace que yo pueda crear es todo lo que hace que yo pueda crear señales cecilia bonilla lima bienvenidos a este canal lo cree luego de ver la gran repercusión que tuvo la nota que me hizo mariano nuevo tiempo muchísimas gracias por eso a mariano y a todos aquellos quienes se interesaron un poco por por mis experiencias que creo que todas las tenemos y que todos también pueden haber resonado muchísimo con las experiencias que les conté pueden haber vivido un montón de experiencias similares pero también cree este canal de youtube porque creo que es una forma más de poder acceder a cada uno de ustedes conectar de forma inmediata de corazón a corazón mostrando las cosas como son o por lo menos desde mi lugar con la claridad con la templanza la transparencia de lo que es uno como ser humano encarnado y lo que me parece que está bueno que compartamos entre todos también desde mi lugar como terapeuta holística como terapeuta en adicciones y en autismo intentar poder llegar a ustedes acercarme desde este lugar y desde el ángulo espiritual también desde esa perspectiva poder hacer que nos invada que nos inunde en el buen sentido para que podamos tener paz para todos aquellos que aclaman tener paz en la vida tener esa esa serenidad de poder saber hacia dónde dirigirse bueno que este canal sea también ese aporte desde mi lugar desde mi humilde lugar desde mi recorrido desde mis experiencias y por supuesto también abierta a escuchar y a darles consultas también si se quiere de alguna manera en vivo sabiendo y viendo qué es lo que cada uno necesita saber y entre todos nos alimentamos y entre todos vamos aprendiendo entre todos vamos avanzando que esta vida se trata de eso de un cúmulo de experiencias para evolucionar espiritualmente para crecer como seres humanos para madurar como seres encarnados así que bienvenidos una vez más a este canal de youtube y inviten a sus amigos suscríbanse y hagamos que esta posibilidad cada vez llegue a más personas que estemos ahí siempre en ese lugar que es el amor incondicional para los demás gracias gracias por estar nos vemos en cualquier momento